Sí, después de varias horas han arribado una cierta cantidad importante de niños, adolescentes y también personas adultas acompañando esta gran comitiva que partió de la ciudad de Bariloche, con destino final en la ciudad de Viedma. Una iniciativa importante, la cual no solamente la legislatura, la provincia de Río Negro, sino también el Poder Ejecutivo ha acompañado en todos los sentidos, en una muy buena tarea realizada en conjunto con las autoridades del tren patagónico, se han dispuesto una cierta cantidad que son más de 90 espacios, específicamente el tren patagónico dispuso un tren específicamente para este traslado de muchas personas, niños, adolescentes, adultos, que han pasado en el día de ayer por la ciudad de Jacobás y han sido recibidos por autoridades municipales, por autoridades provinciales. También hicieron un parate en Maquinchao, han sido recepcionados por el señor intendente, quien brindó la posibilidad en forma articulada con el Poder Ejecutivo Provincial, la posibilidad de compartir un refrigerio. Y en el día de hoy justamente va a haber una concentración en la plaza central de la ciudad de Viedma, con entrega seguramente al Ministro o a las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social, de un acta de conclusiones definitivas que han sacado justamente las organizaciones no parlamentarias. Nos parece una buena tarea, nosotros como gobierno provincial siempre coincidimos en la temática social en el sentido de la transversalidad, esto no es una cuestión vertical, me parece que todos somos responsables, no un ministro o no un intendente o no solo un gobernador puede resolver la temática social, esto es transversal y son los actores de la organización no gubernamental, de las instituciones gubernamentales las que tenemos que trabajar en forma muy articulada para revertir un montón de situaciones que tienen que ver con situaciones que padecen muchas personas. La idea, Ministro, es difundir los derechos de los niños y adolescentes. Sí, totalmente, y en ese sentido todos tenemos que estar abocados en la defensa de los derechos de los niños y adolescentes, de la familia, para resumirlo, de la familia en todos sus términos y mucho más cuando son familias vulnerables. En eso no tenemos discrepancia con ninguna organización no gubernamental, nosotros lo que sí decimos es que compartimos totalmente esta articulación que desde el principio del gobierno de Alberto Letinec se intenta fortalecer, pero que también nosotros como Estado tenemos responsabilidad y también las organizaciones no gubernamentales tienen responsabilidades. No solo en el sentido de gestionar recursos económicos, sino también de involucrarse en el armado de distintos proyectos que hagan a la contención por los derechos de los niños y adolescentes, las personas adultas mayores, las personas con discapacidad y todas aquellas que padecen una situación compleja. El gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Desarrollo Social que usted conduce, bueno, va a seguir apoyando estas iniciativas. Sí, gran parte del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social es transferido a las organizaciones no gubernamentales, aquellas que trabajan en la temática de la contención social, deportiva, recreativa, y obviamente que trabajan específicamente en la temática de los derechos de los niños o adolescentes en forma permanente. Esto significa que no solo alcanza con transferir fondos, sino que también tiene que darse esto del diálogo permanente, del armado de las mesas donde se puedan debatir las políticas obviamente de Estado que nosotros debemos ejecutar y en ese sentido no tenemos ningún inconveniente, siempre hemos demostrado que somos abiertos y oídos permanentes predispuestos al escuchar todas aquellas sugerencias constructivas. Obviamente cuando nos damos cuenta de que ya se inclinan por las críticas esas destructivas y en términos políticos por ser opositores o porque no coinciden con el Ministro, con el Gabinete, del Ministerio de Desarrollo Social, obviamente nosotros deberemos defendernos, pero no tenemos ninguna duda de que los objetivos siempre son los mismos de las personas y esto es lo que vamos a seguir defendiendo.